El Ministerio Público de Nicaragua informó de la reanudación de los juicios contra opositores detenidos desde el año pasado. Según las autoridades, los juicios serán orales y públicos e iniciarán este 1 de febrero. Según la nota de prensa divulgada por la institución, estas personas están siendo juzgadas por haber presuntamente violentado la Constitución Política, la Ley 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua. Asimismo, estarán siendo procesadas por supuestos actos de menoscabo a la integridad nacional y por presuntamente haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos. En el documento oficial, el Ministerio Público califica a los opositores como delincuentes y criminales, vinculados a lo que el partido en el gobierno denomina el fallido golpe de Estado de 2018. De esta manera, las autoridades estatales responden a la petición de diálogo que han firmado más de 100 familiares de reos de conciencia y que es respaldada por la Organización de Estados Americanos. En esta misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado de Nicaragua la liberación de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas de 2018, así como a garantizar el debido proceso, el acceso a una defensa adecuada y a cesar todo hostigamiento en su contra. El organismo indica que persisten graves afectaciones para el acceso a la justicia y al derecho a la defensa por hechos como la restricción de acceso a expedientes a representantes legales, negativa de contacto con las personas detenidas, denegación de tramitación de recursos en los tribunales, así como hechos de hostigamiento y amenazas contra abogados y abogadas defensores. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la CIDH contabilizó a 160 personas presas políticas en Nicaragua. De ellas, 120 se encuentran en las distintas instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional, 3 en delegaciones municipales de la policía, 35 en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote y 2 bajo arresto domiciliar. Marcos Medina, Noticias 12.